Para la Biblioteca Luis Ángel Arango, para la Suferencia Cultural, es un gran privilegio, es un gran honor contar con dos de los más representativos artistas e intelectuales del país. No me voy a tomar más de cinco minutos presentando en qué contexto o en qué marco sucede esto. Hemos inaugurado el mes pasado lo que hemos llamado contexto público, que en el 2014 se va a enfocar en un tema tan etéreo, pero al mismo tiempo tan concreto, tan moderno y tan posmoderno, como lo que es realidad y lo que es ficción, lo que es original y lo que es copia, lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Quién define eso? En últimas es un cuestionamiento a la autoridad. En últimas es, como decía Bertrand Russell, que la cultura no sirva para leer con escepticismo los periódicos. Y en esa medida, este ciclo de conferencias, y no solamente vamos a tener el ciclo de conferencias dentro del contexto digital, la semana entrante aprovecho para invitarlos, invitarlas a la inauguración de la primera de dos exposiciones que vamos a hacer de fotografía, pero no solamente esa exposición de fotografía, sino de poner en tensión, creo que sobre eso Jorge Mario nos hablará, lo que significa un original, lo que significa una copia, lo que significa una fotografía como representación última de la realidad o no. Y vamos a hacerlo con una exposición de Sadi González, el gran fotógrafo de los años 30 hasta los años 70. En este ciclo de conferencias empezamos, les recuerdo, hace un mes y las conferencias van a ser todos los últimos jueves de cada mes, como lo van a ver o lo han visto seguramente ya en la programación, en la página web de la biblioteca, sobre muy distintos temas. El tema del día de hoy, o los temas del día de hoy, como lo habíamos imaginado en algún momento con los colegas de la biblioteca es, ¿qué pasa con el óleo y qué pasa con el Photoshop cuando uno piensa en la realidad y cuando uno piensa en la copia o cuando uno piensa en la alteración o en la variación? En ese contexto, en la pregunta alrededor de quién dirime y por qué nos interesa tanto que lo que tengamos al frente sea lo original y no la copia, la maestra Beatriz González y el maestro Jorge Mario Múnera nos acompañan hoy. Voy a permitirme, para no interrumpir, leer muy brevemente algo que estoy seguro que sobra, que es un muy, muy corto, una muy corta reseña biográfica de nuestros dos invitados en el día de hoy. Beatriz González, la maestra Beatriz González, pintora, historiadora, crítica de arte santandereana, estudió Bellas Artes con Juan Antonio Roda en la Universidad de los Andes, hizo un curso, cursos de grabado en Rotterdam, realizó su primera exposición en el Museo de Arte Moderno en el 64, ha expuesto individual y colectivamente tanto en Colombia como en el exterior, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, fue ganadora del primer salón de pintura de Cali, del primer salón austral y colombiano del grabado, obtuvo una mención especial en el 33º Salón Nacional de Artistas de Colombia, entre muchísimos otros reconocimientos. Fue directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, asesora del Museo Nacional, curadora de sus colecciones de arte e historia entre el año 90 y el 2004, y asesora del Comité de Arte del Banco de la República. Su obra se encuentra, además de directora del Museo Nacional, su obra se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la Tertulia de Cali, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, en fin, en los museos más importantes del país y en América Latina. Además, ha sido curadora de exposiciones para esta biblioteca, que le está inmensamente agradecida de la generosidad con la que siempre se ha aproximado a colaborarnos en este tipo y en otras iniciativas del Museo de Arte Moderno y del Museo de Arte Religioso. Como ustedes ven en la pantalla, la presentación de la maestra será sobre verdades y mentiras de la iconografía de la independencia, una historia que estoy seguro de lo que me ha adelantado la maestra va a ser absolutamente fascinante. Jorge Mario Múnera, fotógrafo colombiano, nacido en Medellín, realizó sus estudios en el Instituto de Fotografía de Ginebra en 1975, lo terminó desde el 77, trabaja en Colombia, centrado en los campos de la fotografía humanista y editorial, participó en el Salón Nacional de Artistas y en 1990 y en la exposición de fotógrafos colombianos en el Museo de Arte Moderno en el 86. Ha sido también profesor y visitante en universidades en los Estados Unidos, ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura. Ha expuesto a nivel nacional en Bogotá, Medellín y Cali, y a nivel internacional, entre otros en Cuba, en México, en España y en Estados Unidos. Su trabajo fotográfico ha sido publicada en muchos libros, entre ellos Orfebrería y Chamanismo, con un texto de Gerardo Reijer Dolmatov, Orquídeas Nativas de Colombia, Coro Alto de Santa Clara en el 92, La Gente del Tren, con texto del presidente Belisario Betancur, Vidas Casaneñas, Casanareñas de 1995, Vista Suelta, que fue premio al libro Mejor Impreso, y El Corazón del Pan, con un texto de Antonio Correa Lozada. Son, como dijo, muy breves reseñas que no le hacen justicia, pero solamente para empezar este, primero estas presentaciones, las reglas del juego son muy similares en todas, vamos a darles una media hora a cada uno, media hora, 35 minutos a cada uno para sus presentaciones, animaremos algún intercambio entre ellos, y luego abriremos los micrófonos al público. En esta última parte, quiero pedirles el gran favor de que estemos haciendo un ejercicio de quitar los papelitos, bueno, yo lo estoy haciendo, los papelitos donde se hacen las preguntas, me gusta más que la gente pueda participar, pero para eso necesitamos una cierta disciplina, de no dar otra conferencia desde allá para que más gente pueda hacer sus preguntas. Entonces, diciendo eso, le doy nuevamente la bienvenida y el enorme agradecimiento a la maestra Beatriz, a Jorge Mario, y le doy la palabra a Beatriz. Buenas tardes. Quiero advertir que este es un segmento de una larga conferencia que edité en Lima que se llama Verdades y Mentiras de la Iconografía Procera. La mayor parte de la iconografía de los héroes de la independencia en Colombia procede de las obras de José María Espinosa. Como ustedes saben, José María Espinosa fue el gran iconógrafo del siglo XIX. Él había nacido en 1796 y murió en 1883. Los libros de historia patria en Colombia presentan unas imágenes distorsionadas, mal impresas, por las que reconocemos a nuestros padres de la patria. Quiero mostrarles una imagen, esta imagen de Bolívar. Este es el retrato, autorretrato de José María Espinosa. Y estas son las imágenes horrorosas con que se ilustran los libros de historia que todas proceden de la iconografía que creó él en el siglo XIX. El origen de esas imágenes tan feas se encuentra en los excelentes dibujos, pinturas y grabados que hizo José María Espinosa. Por ejemplo, este retrato de Alfonso Acevedo Tejada, esta pintura de Bolívar, esta otra pintura de Simón Bolívar. Todos estos retratos maravillosos de Bolívar cuando llega cansado de la guerra con el Perú, enfermo. Entonces tenemos que, este artista creó estas imágenes a su regreso de la campaña del sur de Antonio Nariño. Él regresó en el XIX, antecitos de la batalla de Boyacá. Llegó furtivamente, según dice en sus memorias. Había sufrido seis años entre guerra, prisión y éxodos por los abruptos territorios del Cauca y del Huila. Era muy joven cuando se fue, tenía apenas 17 años. De modo que es imposible que haya creado las imágenes durante la guerra. Él hizo algunas imágenes, hizo unas investigaciones en la guerra muy interesantes. Entonces, él dice, siempre llevaba en mi cintura la barrita de tinta china, porque en ese momento la tinta china no venía licuada como la tenemos nosotros, sino venía en barras. Y los pinceles que usaba eran pinceles de esparto, de pedacitos de pasto que anudaba. Y además de eso, le aprendió técnicas a los indígenas del Cauca. De manera que su carrera de pintor, porque es autodidacta, se desarrolló a través de ese paso por la guerra. Se hizo, según hay documentos, sí hizo uno que otro retrato, entre otros. Hay una mención, cuenta en sus memorias que el gobernador de La Plata, en el Huila, le pidió que hiciera el retrato del patriota Juan Mutis, muerto en combate. Y no solamente eso, sino cuando hubo un temblor en el pueblo, en un pueblo cerca de La Plata, él le pidió a un sacerdote, a un párroco, que le diera una imagen de San Emiglio para empezar a vender él las imágenes para que la gente tuviera a San Emiglio, que era el patrono de los temblores. De manera que él hizo su escuela durante la guerra y seguramente dibujó bastantes imágenes o retratos o paisajes o escenas de guerra, pero estoy segura de que era imposible, después de seis años, huyendo por las selvas, que se conservara algún original. Se trata de un programa, lo que hace él es cuando llega, es un programa iconográfico basado en ejercicios mnemotécnicos, en ejercicios de memoria, porque muchos de los modelos ya se habían muerto. Entonces, encontramos que en la reciente guerra de independencia, en ese segmento que es la campaña del sur de Antonio Nariño, ya él había conocido a muchos de los próceres y a muchos de los que murieron en la guerra, de manera que cuando él empieza a hacer su programa iconográfico de héroes de la guerra de independencia, él los tenía presentes, no eran retratos presentes, sino retratos que él sacaba de su memoria. Los primeros pasos de esta iconografía fueron los dibujos a tinta, dibujos en tinta de distintos, a veces de sus familiares. Todos estos son los dibujos que hizo, pero este, por ejemplo, que es su cuñado, está hecho sobre bonos de dinero de los españoles. Es muy curioso porque el abuelo y el papá trabajaron en la casa de moneda. Entonces, seguramente cuando ya se fueron los españoles, le dijeron aquí sobraron estos bonos, y él empezó a dibujar por detrás de los bonos. Son unos dibujos pequeñitos en que empieza a dibujar a toda su familia y además se hace su autorretrato. Ese es el inicio del programa, retratar su familia primero para ejercitarse a ver qué podía hacer. Tenemos entonces que él empieza a dibujar en tinta y no, pintar al óleo todavía no lo, no lo, no lo, no lo dominaba, creo yo. Entonces, todos estos rasgos que él memoriza son, si ustedes piensan, son en 1825, antes de la invención de la fotografía. ¿Cómo hizo, por ejemplo, este retrato de Atanasio Girardot? Este retrato tan extraordinario en que se ve, el papá era francés, era Girardot, cómo se ve la maravilla que como si estuviera tomando la imagen viva. Y resulta que, como sabemos, hace, en el 1814, o sea, hace 200 años, que fue cuando él hizo estallar la pólvora en Bárbula, cuando él murió en Venezuela, y él no veía, aunque eran de familias muy, muy intelectuales y proceras del momento, él conoció a Atanasio Girardot en 1811, y él muere en el 14, y en el 14 estaba él en el Cauca y él estaba en la guerra, de manera que no había modo de que él se parara y le dijera a Atanasio Girardot, momentico, le hago este dibujo. De manera que estos dibujos son un ejercicio de memoria muy interesante, que pocas veces se encuentra en las iconografías de proceras. Y le hizo también una miniatura, porque él dice muchas veces que lo primero que hizo en la vida fue caricaturas, que las hizo durante la guerra, lo segundo fue miniaturas. ¿Quién le enseñó las miniaturas? Se sospecha, y Gabriel Girardot lo dice, que le enseñó Matiz a hacer las miniaturas. Entonces, hace todos los próceres, que después aparecen en estos marquitos lujosos, hace todos los próceres sobre marfil. Después, primero dibujo, después miniatura, y después óleo. Estos óleos tienen algunas sospechas respecto a la originalidad, a lo mejor son copias de un retrato de Spinoza, porque se les ha tomado radiografías y hay dudas respecto a la originalidad de la tela y todas esas cosas que pertenecen al territorio de la restauración. Entonces, tenemos que, como les dije, en el dibujo se encuentra el rostro del patriota, se observan los rasgos franceses, se observan los rasgos franceses, está realizado con unas líneas muy sensibles, con unas líneas, con unas marcas de pronto en el rostro, la manera de, las ondulaciones que tiene el rostro, y los rasgos principales, sus ojos claros, su cabello rubio, para cada héroe inventaba una línea, porque como era autodidacta, pues podía hacer eso muy bien. Entonces, sigue trabajando todos los próceres. Este es el autorretrato de él, porque él se dedicó una gran parte de su vida a un arte que procedía de, que procedía de la expedición botánica. Estos sí, con los botánicos, Mútis descubrió que la mejor manera de hacerlos era por medio de la miniatura. Empezó haciéndolos, los discípulos de Mútis empezaron haciéndolos en lápiz, luego los hacían al óleo, pero el óleo tenía el gran problema de que sobre el papel se extendía el aceite y se veía mal, y luego cuando aparece la técnica de miniatura, cuando se empieza a hablar en Mariquita, el pintor caballero, y bueno, ¿por qué no traen el libro de Palomino, que ese libro habla de cómo hacer miniatura? Santos se interesa, y él dice la nueva iluminación. Es que miniatura en francés tiene que ver con iluminación, y en inglés también. Entonces, esta nueva iluminación, esta técnica, era una técnica extraordinaria para hacer íconos. La prueba, la edad, es que cuando uno va al Jardín Botánico de Madrid, encuentra que las láminas están intactas, y que está hecha con pequeños punticos, cada detalle de las plantas, cómo está trabajado, de manera que los grandes pintores, como Matiz, ese es un dibujo de Espinosa de Matiz, que es casi caricaturesco, podemos pensar, porque Matiz era de los personajes más controvertidos en su comportamiento, a pesar de ser un gran artista, era una persona muy camorrista dentro del grupo de Mutis, que exigía una gran disciplina, y era de los que estuvo a punto de que lo expulsaran de la expedición, y también fue el único que continuó siendo botánica, dedicado a la ciencia, mientras todos los otros dibujantes, en el momento de que llega Morillo, y se empieza a, perdónenme la palabra, a degenerar la expedición muerto Mutis, los artistas empiezan a buscar trabajo, y qué trabajo pueden hacer, sino el retrato, el retrato en miniatura, se dedican a hacer retratos en miniatura, y el único que se dedica a la ciencia es Matiz, pero parece que Matiz fue el que le enseñó a dibujar a José María Espinosa. José María Espinosa tiene retratos muy raros dentro de su colección de dibujos, porque cómo es posible que, cómo se le ocurrió dibujar a José María Córdoba de cinco años o seis años montado en un caballito de madera, esto es realmente un hallazgo, está muy examinado, y lo muestra así, pero si él conoció a Córdoba, fue ya en la guerra, cuando Córdoba también participa en la campaña del sur, había sido su compañero en el combate de Río Palo, lo había dibujado, lo había pintado como militar, ya grande, en plena juventud, la fecha de la acuarela es 16 de marzo de 1828, es muy disciente, un año antes de ser asesinado, Córdoba llega y se alza contra Bolívar y uno de los de la legión británica lo asesina en una población de Antioquia. Entonces sus dibujos son una materia prima para alegar a la posteridad el rostro de nuestros héroes. Existe un proyecto editorial en esa época en el cual Florentino González toma todos los dibujos que había hecho Mutis y se los lleva a París para que los vuelvan litografía, para poder difundir esa imagen. Entonces siempre se decía que era hecha por grandes, por grabadores muy importantes. Estamos en 1842 y él viaja a París con los dibujos de Spinoza para convertirlos en la técnica más importante que había en el momento, que era la litografía. La llegada de las litografías procedentes de París al comercio bogotano era anunciada por la prensa con bombos y platillos. El aviso dice lo siguiente, a rojos y con cerveros, en la tienda de don Joaquín Estrada, en la tienda de don Joaquín Estrada, Carrera del Norte, calle Segunda, número 14, se hallan a la venta los siguientes cuadros y retratos. Los retratos sueltos de Santander, Sucre, Nariño, Córdoba, Ricaurte, Caldas, Torres, Soto, Vargas, Tejada, López, Mosquera, Herrán, Márquez, Florentino, González, Murillo, Ospina, y se esperan pronto los de Bolívar y Obando, todos ellos sacados por el señor José María Espinosa, cuya reputación como buen pintor no es dudosa, y litografiados por los mejores artistas franceses en buen tamaño. El precio de los retratos sueltos es el de un peso en papel blanco y diez reales en papel de China. Cuando llegaron las litografías se difundieron, se difundió una imagen, que era una imagen afrancesada, este por ejemplo es Melo, sin embargo, han prestado un servicio en cuanto a configuración de una memoria y por lo tanto en la formación de la nacionalidad. No es que él no supiera litografía, él hubiera podido hacerlo. Él hubiera podido hacerlo. Esta es una litografía que hace él de el doctor Diego Fernando Gómez, y me parece muy interesante, él sabía tanto de litografía que cuando le copian este retrato que había hecho de este señor Gómez, de este magistrado Gómez, él se enfurece porque le robaron la imagen que era de él y que además está mal hecha. Él es el primero, yo creo, el primero que denuncia sus derechos de autor cuando unos impresores tomaron una litografía suya y según su criterio la afearon. La mentira de una iconografía puede tener varias facetas. Está primero la ficción, está la invención, está el disfraz, está la simulación y está la falsificación. En el siglo XX, la pintura histórica se inició bajo un signo que era un arte que se conocían en París como pompier, que era un arte muy teatral y un arte en el cual a los héroes y a los personajes de la historia les colocaban unos cascos que en lugar de recordar los cascos romanos recordaban los gorros de los bomberos. Entonces parece que es la razón por la cual que ese estilo que era muy controvertido en Francia se llamó pompier. Los concursos con motivo aquí en Colombia del centenario del 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819 produjeron un gran número de obras de artistas reconocidos en el país como Francisco Antonio Cano, como Pedro Aquijano, como Jesús María Zamora. Este, por ejemplo, es un cuadro pompier de Alberto Urdaneta. Él está como declamando, son como obras de teatro y el soldado al lado está mirándolo con gran desprecio. Es toda una representación histriónica. Hay caldas que tenemos documentos de que él cuando lo fueron a llevar al cadarzo se fue agachado llorando y pidiendo clemencia. Y esto no tiene nada, según Pedro María Ibáñez lo cuenta, la ida al cadarzo es muy dramática, en cambio aquí aparece victorioso, se va feliz, escribió Larga y Negra Partida que tampoco parece que fue invención de él. Entonces este cuadro, hecho por Urdaneta, es un cuadro típicamente francés. Y tenemos también aquí a Pedro Aquijano que hace también a Ricaurte en San Mateo. El estallido, todos son como grandes escenas de teatro. Este es un poco más reposado, que es Jesús María Zamora, que él pinta el paso por el pantano de Vargas. Y el último, hasta un personaje que no tenía que ver casi con esos retratos patrioteros, podemos decir que es Andrés de Santa María, cayó en la tentación de hacer pinturas históricas, a pesar de que en 1904 había tenido lugar en Bogotá una importante polémica sobre el arte por el arte y a causa de una exposición en que estaban sus obras, y Valdomero Sanincano expresó lo siguiente, era tiempo de que la pintura fuera sencillamente la pintura. Había sido tantas cosas, la habían usado para enseñarnos, la habían sometido a torturas extrañas para que representase sistemas filosóficos o enmarañadas concepciones teológicas. Sirvió para transmitir al futuro las hazañas de los héroes. De manera que Andrés de Santa María pintó con unas pinceladas que eran post-impresionistas, la batalla de Boyacá, la pintó dos veces, esta creo que está en el Palacio de Nariño y hay otro cuadro en la familia Caballero, y para poner el modelo de Bolívar lo que hizo fue encaramar a su hija vestida de militar como en un burro para que apareciera, no un burro, sino un burro de madera, para que apareciera como la silueta de Bolívar. Este cuadro fue, causó gran polémica con relación a la verdad. Los pintores estudiaban la historia tal vez en el papel periódico ilustrado, como veían las obras de Spinoza, que casi todas las pinturas, las acuarelitas, los dibujos, estaban en manos de particulares o en manos del mismo Spinoza. Entonces, cuando Urdaneta pinta el papel, perdón, funda el papel periódico ilustrado, que era, contradecía toda su trayectoria de haberse comprometido con la política, con medio de la caricatura, en el periódico El Mochuelo. Sin embargo, cuando él regresa a Europa, de Europa, él trae la idea de hacer algo que se llamaba propatria, o sea, que el que escribiera en el papel periódico no importaba que fuera radical, ni liberal, ni conservador, ninguno de los tres facetas, no importaba, lo importante era que supiera de literatura y supiera de historia. De manera que esos grabados son muy bien hechos, son dibujos a veces de Spinoza y son grabados por Antonio Rodríguez, un gran grabador español que trajo para enseñar a los jóvenes el nuevo grabado en madera porque el antiguo ya no servía para esto. Sin embargo, comenzó a aparecer muchas imágenes trastocadas en el mismo periódico o periódico ilustrado. Por ejemplo, empezó a aparecer Bolívar sentado, Bolívar no se sentó. Entonces, empieza a aparecer todos los cuadros del siglo XX que ustedes encuentren, todos los cuadros que encuentren ustedes de Bolívar sentado son del siglo XX. También cuando aparece con patillas y sin bigote, es imposible porque Bolívar se quitó en 1824 en Quito, al tiempo, el bigote y las patillas o a veces con bigote y sin patillas, a veces con patillas y sin bigote. En estos casos, la historia se falsea en virtud de la subjetividad de los artistas. No obstante, la búsqueda de imágenes nuevas ha propiciado varios fenómenes como las falsas atribuciones, como es en el caso de la obsesión de Alfredo Bulton de lograr una iconografía bolivariana más surtida. Existe, eso se puso a buscar en cajones, atribuyó cosas mal, realmente los libros son preciosos, son impresos en Italia, pero tienen muchos errores. Existe además una sustitución de los modelos, uno de los casos más divertidos es esta Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz necesitaba un retrato y resulta que llegó un artista que se llamaba Tecla Walker hacia 1952 y bueno, ¿cómo hago para pintar a Manuelita Sáenz? Entonces, le pidió a una señora de la sociedad bogotana que posara con un traje elegante que había llevado al baile del yoke y que le puso una banda semejante a la presidencial. La vera imagen del verdadero ícono, el vero ícono, o sea, la verdadera imagen de Manuelita es esta de Espinosa, que está con un vestido neoclásico, un poquito jorobadita, este es el vero ícono de ella, sin embargo, ponen a la señora que conozco el nombre que está trabajando que está trabajado por una tal vez una aficionada gringa o inglesa, no sé. Lo más grave de la falsificación, lo más grave de todo, esto no es una falsificación, es como una sustitución del modelo, es decir, una mentira, es decir, este era Manuelita Sáenz y en todos los libros de historia, en todas las cosas del Bicentenario que sacaron los libros, sacaban mentiras, en las carácter. Lo más grave es la falsificación, impulsada por el comercio que se da en la segunda mitad del siglo XX, uno de los casos más sorprendentes por la mezcla de ingenuidad y falsificación, lo protagoniza una miniaturista italiana, nacionalizada en Alemania, llamada Marisa Smith-Biazzone, que llegó en 1985 al Museo Nacional, antes de que yo ingresara al museo, yo ingresé en el 89, y vio en una vitrina una serie de miniaturas supuestamente de José María Espinoza, decían ahí, estaban las fichas, estaba en la vitrina, José María Espinoza. Allí, ella quedó petrificada, dijo, esto lo hice yo, esto lo hice yo, esto lo hice yo. Eran unas miniaturas que le han donado a Gloria Sea una señora millonaria de Chicago, le había donado un poco de miniaturas, unas muy buenas y unas que decían José María Espinoza. Entonces, ella fue, porque eso hablo de ingenuidad, de allí se fue a la embajada alemana y pidió que le trajeran un notario. Entonces, dentro de un procedimiento notarial, afirmó que ella era la autora de esas miniaturas. Eso no lo hace un falsificador, un falsificador no se va a denunciar. Entonces, algunos años después, cuando yo ingresé al museo, pues, teníamos como curadora en 1989, al revisar con el equipo del museo correspondencias que estaban escondidas por personajes que no querían que viéramos todo el archivo de la época precedente, se encontraron una carta que ha mandado la señora Biasone reclamando la autoría de unas miniaturas. Se procede. ¿qué hicimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan raro? Estas miniaturas no son de José María Espinoza, están firmadas por José María Espinoza, no son. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan sumamente extraño? Entonces, ¿qué hicimos? Como hicimos en muchas clasificaciones del museo, traer a los técnicos. ¿Y quién era el técnico? Ella. Ella estaba viva, la conseguimos por la embajada y la invitamos a que viniera a Bogotá. Entonces, ella vino encantada, era una señora chiquitica, muy simpática y traía como pruebas los dibujos que ella había realizado. O sea, no solamente ella no era, no solamente falsificaba, sino quería probar. Este es otro de los mismos dibujos de Bolívar, retratos de Bolívar. A mí me pasó una cosa curiosa, cuando yo miraba estas imágenes de Bolívar y yo no sabía que existía, todavía no había descubierto la carta de Marisa Smith ni la nota, ni la cosa notarial, la declaración notarial, yo veía que este Bolívar tenía cara de risa. Yo le veía en lugar de los retratos trágicos que hace José María Espinosa antes del golpe septembrino, aquí había una carita como de risa, pero pensé que era mal pensado pensamiento mío. Entonces ella me presentó los dibujos que había hecho. Nosotros en ese momento estábamos haciendo la miniatura en Colombia y obviamente habíamos metido todas las falsificaciones de Espinosa dentro del grupo de obras de Espinosa. Entonces tocó desbaratar el libro antes de imprimir y colocar los dibujos para probar que era Marisa Smith. Ella se sintió muy honrada, se sintió reconocida, se sintió que por fin iban a hablar de ella como artista. Entonces trajo los dibujos que había realizado. Le reconocimos la autoría en el libro, el catálogo de las miniaturas del Museo Nacional y eso la hizo feliz. Pasado el tiempo, pasaron unos varios años, yo estuve 14 años en el museo y antes de retirarme recibí unas fotografías de la casa de Subasta Sodebit en las que aparecían siete miniaturas y unos dibujos. Necesitaban que yo certificara como de Espinosa esas obras porque un coleccionista particular, el señor Maury Bronson que las había comprado en esa casa de Subastas iba a donarlas junto con unos grabados y un óleo al John Carter Brown Library. Cuando expresé mis dudas por teléfono me llamaron y luego por carta expresé mis dudas de que yo no creía que fueran originales de Espinosa fui invitada a Providence a reconocerlas junto con el restaurador e historiador venezolano Carlos Duarte. Con el material que me había dejado yo iba armada pues con el material que me había dejado la señora Marisa Smith yo me fui me fui a a Boston y a Providence se podía entonces se podía reconstruir la historia se podía reconstruir la historia eso eran unas sesiones muy largas en que estaba el director de la biblioteca estaba el señor Maury estaba furioso porque él quería la intención era la siguiente él donaba una cosa que se iba a llamar el RUM Bolívar y ahí van a estar esas imágenes de Bolívar él dedicaba esa sala de la biblioteca la dedicaba a sus padres pero él por donar cada una de esas siete miniaturas que estaban avaluadas en 35 mil dólares él recibía un gran descuento en su declaración de renta de manera que había una segunda intención entonces allá empezamos a trabajar y a reconstruir la historia un vendedor y un estafador español Manuel Bustillo que pasaba por coleccionista cubano activo entre 1955 y 1980 puso un aviso de prensa en Italia se necesita una miniaturista entonces esta señora que estaba jovencita muy 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 bisoña podemos decir pero muy hábil era la mejor alumna de miniatura al parecer porque la habían contratado del Vaticano para hacer miniaturas de los papas entonces en 1963 es una joven trabajaba en Florencia y ella dijo yo vi el aviso y que era su destino irse a Nueva York entonces este señor Bustillo la estableció en Nueva York y le pidió que convirtiera en miniatura los retratos de Bolívar y de otros héroes de la independencia pero ella no tenía fuente entonces le prestaron el libro le prestó Bustillo el libro de Bulton pero no la edición esa lujosa hecha en Italia sino la primera edición que había hecho que era en blanco y negro entonces ella no tenía fuentes de color ella lo que tenía era fuentes de imagen y siempre decía pero es que yo me decía yo pensaba como iba a pintar yo esos viejos tan feos habiendo tantas cosas para pintar ella no sabía ni quién era Bolívar ni quién era Santander ni quién era Sucre ni quién era ninguno de los modelos entonces esa iconografía de Bolívar en esa primera edición en blanco y negro entonces ella se dedicó a inventar de qué color eran los uniformes ella inventaba ciertas cosas y una vez terminadas las miniaturas Bustillo le pedía que las firmara no con el nombre de Marisa de Misviazone sino con el nombre de Spinoza o de Meucci estas son las miniaturas unas firmadas por y esta es Marisa Smith cuando llega a Nueva York como pueden ver era una jovencita estaba dichosa de estar en Nueva York luego entonces una vez firmadas se las entregaba Bustillo ella no sabía qué hacía Bustillo con las miniaturas pues Bustillo se iba a muchos anticuarios que hay en Nueva York entonces les conseguía los estuches a veces muchos estuches de la guerrotipo o estuches muy elegantes conseguidos en anticuarios de Nueva York y por detrás les pegaba papel de colgadura antiguo y les colocaba rengloncitos de cartas y era de Meucci rengloncitos de cartas que hablaran en italiano entonces la gente empezó a adquirirlos estaban todos aderezados y eran esos segmentos de cartas entonces los vendía con el argumento siguiente los familiares de los próceres están muy pobres y necesitan vender sus tesoros y luego ok los familiares que querían conseguir a cualquier precio imágenes originales de sus parientes héroes entonces con esos dos argumentos él manejaba toda esa tramoya de falsificación el señor Brownson cayó ahí y en eso y contaba como nosotros dijimos que era imposible que estuvieran que el pintara a Santander y a Bolívar que era eso y decía no es que yo vi donde los parientes de Páez Páez recuerden murió en Nueva York en el apartamento de Páez en Park Avenue a un lado de la cama tenía a Bolívar y a otro a Santander ahí el director de la biblioteca que era muy culto empezó a sospechar porque Bolívar y Santander se odiaban Bolívar perdón Bolívar y Páez Páez odiaba Santander como iba a morir con la imagen de Santander al lado entonces él decía que ahí estaban él murió con sus tesoros al lado Bolívar y Santander tenía el señor era un un experto ¿no? el Duarte me ayudó mucho porque yo tenía la prueba reina yo llevaba los dibujos de la señora que decía que había hecho eso pero él no tenía ni tenía idea que existía Marisa en mis viazones pero él había estudiado entre todas las carreras de Carlos Duarte que ha escrito los mejores libros de platería de arte colonial de arte popular en Venezuela él tenía un conocimiento estudiado en Roma uniformes entonces se daba cuenta pero cómo le pone a Bolívar este uniforme verde si el verde no existía para uniformes entonces él por a través de las de las diversas cosas que tenían que le inventó la señora a los a los próceres a través de las imágenes en blanco y negro él empieza también se une a sospechar entonces yo lo único nadie podía convencer a Brownson que eso lo que lo habían estafado que lo habían estafado con esas con esas miniaturas y que lo que tenían no eran tesoros pero si en realidad la la biblioteca estaba en un disparadero porque no podía creer que todo eso era que iba a llegar era falso entonces yo dije bueno la única cosa es que traigan a la señora traigan a la señora pongan las cosas en una vitrina no le pongan que las hizo José María Espinosa porque eso no es cierto entonces traigan a la señora que venga ella está muy dispuesta a viajar porque aquí vino y ella misma se paga los piquetes y todo eso vengan traiganla a que vean tardaron seis meses en hacer toda esa coordinación y la señora llegó seis meses después llegó y cuando vio en la vitrina el rumbo olívar y al ver la vitrina se fue diciendo esta es mía son mía son mía son mía son mía había había realizado más de doscientas que que Bustillo colocó en el comercio y se encuentran en muchos museos de América para la gran pena de Carlos Duarte él había aprobado una compra en la GAN de una miniatura de Marisa Smith que también la llevaron a Caracas y también dijo que ella la había hecho y tenía el dibujo la donación de Brownsen había también dibujos había también unos dibujos que no parecía ser no eran hechos estas son las miniaturas falsas y estos son los dibujos son dibujos rarísimos que no tienen autoría pero ahí resultó una cosa muy terrible había una pintura este pastel que está en las estampillas de Caracas de Venezuela y está en el billete y resulta que Carlos Duarte empezó a sospechar que el Bolívar del billete y las estampillas de Venezuela era salía de estas falsificaciones de Marisa Smith y que en el 60 debía alguien estar haciendo dibujos grandes de este Bolívar o sea que el billete de Venezuela encima de todo tenía una imagen falsa cuando se cumplieron los 200 años de nuestra independencia las publicaciones han sacado miles de imágenes para ilustrar libros, revistas suplementos de periódicos sin cuidar que se trata si se trata de originales de falsificaciones la pregunta final es ¿se puede recurrir a imágenes falsas como un instrumento de educación de la historia de la independencia y de la construcción de la identidad? el arte dice cosas el arte dice cosas que la historia no puede contar ahora que estamos en una era de comunicación televisiva y de publicidad omnipresente nos damos cuenta de que con más sensibilidad del poderoso imagen el poderoso impacto que ejercen las imágenes sobre nosotros ¿cómo podemos difundir masivamente errores? la iconografía procera fue creada por quienes tuvieron la voluntad de difundir unas imágenes y por medio de ellos guardar la memoria las imágenes se han fijado en el imaginario popular por medio de libros de billetes de juegos de 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 las camisetas de los guerrilleros que cogieron la imagen de Espinosa de Bolívar de anillos de tabacos de manera que todas esas imágenes de lo que hicieron los pintores y los historiadores del siglo XIX a mediados del siglo XX corresponde a un programa de memoria había lo que se puede llamar un estado de memoria en el siglo XIX un buen ejemplo es este cuadro de Silvano Cuellar que no es muy grande y que propuso fijar en una pintura todos los rostros de los héroes los próceres los políticos los presidentes los escritores los artistas para mostrar que en una sola obra los protagonistas de nuestra historia al parecer duró 10 años realizando su programa al finalizar el siglo XX se ha perdido el programa porque desde entonces se ha estado se ha estado cumpliendo lo que afirmó en el 2008 en Bogotá Andrés Juicen que existe una conspiración contra la memoria porque los derechos de la memoria pueden ser manipulados para olvidar la memoria está amenazada muchas gracias bueno muy bien voy a continuar esta tarde con una ponencia que le he dado por título el original imaginario empezando mi vida de fotógrafo me encontré de sopetón y muy temprano con el tema del original leyendo una entrevista que le hace Zabartes a Picasso en la que le pregunta Zabartes le dice Pablo ¿qué es ser original? y Picasso le contesta tener orígenes y empecemos entonces a entrar en el tema por el origen en el siglo XIX ya estaban inventados los tres elementos fundamentales para poder hacer la fotografía que obviamente no tenía ese nombre no existía teníamos la cámara de porta las sales de plata ya estaban detectadas en el 1777 por Schill y la óptica de Newton entonces en a finales del XIX ya estaban esos tres elementos y existía un sueño ¿sí? un sueño de poder lograr fijar esa imagen que era lo que nadie había logrado por otra parte para completar ese cuadro del principio del XIX pues tenemos una Europa emergiendo del siglo de las luces con una maltrecha economía que empezaba a ser reactivada por el inmenso aporte de las minas de oro de Suramérica toda sometida al absolutismo monárquico y al desafío de las burguesías locales que buscaban un nuevo orden ¿sí? y eso se reflejaba en América Latina en México con el cura Hidalgo insurrectándose con las juntas patrióticas en Buenos Aires Venezuela Nueva Granada y las fuerzas virreinales españolas enrocadas en en el Perú y la monarquía portuguesa trasladándose a al Brasil digamos ese es el cuadro el cuadro prefotográfico en el año 1804 nace en Francia Hércules Florence un joven que se dedica al dibujo y a la navegación comienza a trabajar en la marina mercantil hasta que en el 24 recala en Sao Paulo y dice yo me quedo aquí y rápidamente es enganchado por el cónsul ruso en el Brasil el barón Lachsdorf que está preparando su gran expedición al río Tieté financiada por los ares por la primera parte por el zar Alejandro y la segunda parte de la expedición por el zar Nicolás y engancha a Hércules Florence en en esta expedición que es una aventura llena de fracasos hay ahogados hay muertes por enfermedades el varón se enloquece total prácticamente el único sobreviviente es Hércules Florence que durante la expedición va dibujando a todos los personajes los objetos materiales los paisajes haciendo la memoria de la expedición y al mismo tiempo va creando un par de libros un par de libros bellísimos uno que se llama zoofonía en el que describe el canto de los animales la voz y el canto de los animales pájaros y animales y un tercer libro que se llama tratado de cielos para jóvenes pintores es lo único que le queda de la expedición son ese cúmulo de dibujos y él se retira a las afueras de Sao Paulo hacia 1930 se casa tiene una familia muy grande y comienza a buscar la forma de reproducir los dibujos originales de los tres libros de expedición anti tesofonía y tratado de cielos para poder difundirlos y es así como él es el el primer la primera persona que desarrolla algo que luego conoceremos como mimeógrafo que él lo llama el polígrafo y esto no le sirve lo suficiente para sus propósitos y entonces en compañía de su de su gran amigo el farmacéuta y botánico Joaquín Correa de Melo empiezan a hacer experimentos y poco a poco Hércules Florence logra hacer impresiones fotográficas esto en medio de la selva rodeado de indios hablando portugués y completamente aislado del mundo europeo en el que apenas se están dando los primeros pasos para para el invento entonces Hércules Florence en en medio de la selva amazónica con los elementos mínimos ¿sí? hace lo que hoy conocemos como el descubrimiento aislado de la fotografía la 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 descubre descubre el proceso de negativo a positivo ¿sí? que estas diferencias técnicas van a ser cada vez más importantes descubre el el paso del negativo al positivo y logra por primera vez en la historia la fijación de la imagen utilizaba nitratos sales básicas y logró la fijación con con su propia orina ¿sí? esto no lo podía conversar sino con con su amigo el farmaceuta ¿sí? y es y era apenas el año de mil ochocientos treinta y dos inventa la fotografía en mil ochocientos treinta y dos y no solamente eso sino que inventa la palabra porque eso antes no tenía nombre ¿sí? no se sabía qué era ni para qué servía ni cómo funcionaba ¿sí? y entonces Hércules Florence le pone a ese invento suyo un nombre fotografía entonces tenemos dos cosas que a mi forma de ver son mayores la primera el descubrimiento de la técnica del proceso en medio de la selva amazónica y segundo la invención de la palabra en medio de esa misma selva ¿sí? la palabra fotografía solamente será usada seis años después por Hershey ¿sí? y el invento de 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 la fotografía o de lo que luego se llamaría fotografía es en el año 39 o sea siete ocho años luego en que se publica en Francia Aragó publica el invento ¿sí? que por las mismas palabras que utilizaban se entiende o se da a entender el nivel de confusión que existía porque en Francia que era digamos el epicentro el otro epicentro de la invención pues no se hablaba de fotografía sino que se hablaba del daguerrotipo del calotipo del albúmina de todos los procesos pero la palabra fotografía no vino a ser utilizada sino mucho luego el hecho el hecho es que más o menos en esos mismos años del treinta y pico Florence pierde a a sus hijos más amados de sus veinte hijos mueren los que eran más cercanos a él y las dificultades de de su vida lo lo empiezan a amargar y se va frustrando y se va se lo va tragando la selva y en efecto se lo traga a él y a su invento que no vienen a aparecer sino a salir a la luz pública 140 años en 1976 que el profesor Boris Cosoy arquitecto crítico fotógrafo historiador a quien también le debemos haber sentado las bases críticas para una historia de la fotografía en Latinoamérica conoce a uno de los herederos a uno de los descendientes de de Florence que le dice al final de uno de sus cursos le dice profesor Boris yo tengo todos los cuadernos de Hércules Florence y él comienza a verlos y queda completamente maravillado porque está completamente descrito día por día y todos los pasos de la invención y Boris Cosoy se va en el en el 1977 a Rochester al Centro de Investigaciones Fotográficas en Rochester allá corroboran vuelven a hacer todo lo descrito en los libros de Hércules Florence y es así como se prueba que fue él el inventor de la fotografía y de la palabra fotografía entonces por lo menos para mí como fotógrafo esto me cambia completamente la perspectiva porque la fotografía entonces ya no fue un regalo de la revolución francesa y un invento europeo hecho en francés sino que esto fue aquí en un país colindante en medio de unas selvas que me son por lo menos tan familiares como un pedazo de pan francés y una copa de vino ¿no es cierto? eso cambia la perspectiva y bueno a los ocho o nueve años se hace la publicación en el 39 Francia en medio de una guerra impresionante por los derechos de autor el invento de la fotografía porque no solamente era Daguerre sino que había por lo menos ocho o diez personas en distintos países que reivindicaban el invento a su nombre y esto desencadenó una cantidad de procesos y de peleas entre ellos incluso dicen que hasta el mismo incendio del estudio y taller de Daguerre fue precisamente para que él se quedara sin pruebas para no poder demostrar su invento entonces muy rápidamente Francia le regala el invento al mundo y llega el primer lugar al que llega en América del Sur es a Río de Janeiro llega en el abate en un barco escuela que se llama el barco se trabaja de la memoria en este momento pero ese bueno no importa el detalle en todo caso llega el buque escuela en el oriental es como se llama el barco y el abate Luis Cont se baja a hacer la demostración ante Pedro segundo que era un rey jovencítico tendría 15 años y ya era el rey del Brasil y le hace la demostración del daguerrotipo y el rey se facil compra el invento y se vuelve hasta donde yo sé el único rey fotógrafo que ha tenido la historia y fuera de eso se vuelve un gran mecenas de la fotografía no solamente en el Brasil sino en el mundo y financia expediciones al oriente y al Asia ¿sí? y atrae hacia el Brasil a los nuevos fotógrafos los primeros fotógrafos eso puede explicar el itinerario de los grandes fotógrafos que vinieron de Europa hacia Sudamérica y que pararon en Buenos Aires en Ciudad de México en Bogotá ¿sí? todos iban en en de cierta forma buscando llegar a a la sombra de el mecenazgo del del rey es tan intensa su afición que deja dos las dos principales colecciones de fotografía del siglo XIX son creadas por Pedro II que son la colección Teresa Cristina y la colección Emperatriz Leopoldina que están en buena parte en la Biblioteca Nacional del Brasil ¿sí? el rey oye hablar de de Florence pero ya pues el rey ya lleva treinta años de vida de fotógrafo ¿sí? ya patrocinado cantidades de expediciones y en el 1874 conoce va a buscar a Hércules Florence ¿sí? y le hace un primer reconocimiento que no no trasciende solamente ahora hemos conocido los los documentos para imaginarse el el estado mental de Florence en 1839 que es el año en que se publica en Francia el invento fotográfico en su armacén de telas en Campiñas se recibe a los miembros de una compañía francesa y queda esto escrito de puño y letra de Florence de Hércules dice de golpe un miembro de la compañía habla del descubrimiento de Daguer y fui atravesado como fulminado por un rayo no puede ser verdad porque mi vida es solo adversidad como romper el estanque de aislamiento de esta lejana provincia del imperio suramericano fui yo quien concibió la idea de la fotografía hace ya seis años que concebí la idea y desde entonces todos los días de mi vida los he pasado poniendo a punto este invento que yo he querido revelar al mundo civilizado ya se habla de Daguer en todas las gacetas pero nadie ha pronunciado el nombre de Hércules Florence fui yo quien lo inventó mis amigos lo saben el viejo farmacéuta Joaquín Correa de Melo lo puede atestiguar esto ya tiene unas repercusiones inmediatas se podrá decir que el aislamiento en el que sucedió el invento pues no generó nada y que al contrario el descubrimiento de los europeos inmediatamente fue enganchado por una industria que estaba ansiosa de nuevos negocios y que por eso se debe considerar entonces es que el invento es el que tuvo toda la difusión y todas las repercusiones socioeconómicas que conocemos en cambio el invento de Florence quedó aislado y tragado por la selva pero es revelador de un de un espíritu de búsqueda de investigación que luego caracterizaría a muchos de los fotógrafos fundacionales latinoamericanos estos 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 dos inventos generan digamos un flujo de Europa a América donde vienen atraídos por la presencia de el rey en el Brasil si y por otra parte la reina Victoria es también una gran mecena de la fotografía y su mecenazgo y el foco de la fotografía francesa pues lleva algunos fotógrafos latinoamericanos a estudiar allá a especializarse y pero queda regada una semilla de fotógrafos que al igual que Hercules Florence nunca estuvieron en contacto con los grandes centros fotográficos del mundo sino que se dedicaron a desarrollar una obra en solitario completamente local sin ningún tipo de ambiciones y de proyecciones sino sencillamente el ejercicio del fotógrafo del pueblo que comienza a ser cada vez más disiente en la construcción de una historia visual de América Latina que es fundamental la fotografía en nuestra historia porque cuando suceden cuando sucede todo esto que les acabo de contar si nosotros somos un grupo de repúblicas recién inventadas que tienen un pasado sin imagen porque las únicas imágenes que había en el imaginario público podían ser algunas imágenes precolombinas algunas imágenes religiosas y pare de contar entonces la fotografía tiene un protagonismo fundamental en el desarrollo de las repúblicas porque es en ese álbum republicano están las las dos preguntas quiénes somos en dónde vivimos qué hacemos pero al mismo tiempo también hay una afirmación de un ideal republicano que se debe transmitir a la sociedad es por eso y que la fotografía en latinoamérica desde su primera foto ha sido radicalmente política por su función inmediata en la construcción del proyecto republicano de manera que tenemos dos asuntos o tres para resumir esta primera parte que son ese itinerario el itinerario de esa fotografía fundacional el tema de esas fotografías de esos que trataban de cubrir esos fotógrafos y la pregunta que va surgiendo a través de esas imágenes y un idioma la invención de un idioma que no existía porque si bien Hércules Florence dijo por primera vez fotografía si lo único que hizo fue poner la piedra fundacional de un idioma de un lenguaje para hablar de ese invento de esas imágenes porque de la fotografía siempre se ha hablado con palabras prestadas a otras disciplinas a la química a la física a la óptica el psicoanálisis a la sociología pero un idioma propio apenas se está empezando a desarrollar hoy en día llevamos 180 años y hasta este momento estamos empezando a hablar de la fotografía con una terminología propia un idioma propio al medio porque cómo hablar de eso que no se sabe todavía aún hoy en día no sabemos muy bien si esto es un arte si es una ciencia si es una reproducción si es una todavía no sabemos muy bien qué es entonces cómo vamos a poder definirlo obviamente que por la presión de las artes pues se ha impregnado de ese idioma y se habla por ejemplo de la composición fotográfica pero hasta donde yo entiendo y como muy bien lo describe el profesor el profesor Philippe Dubois los procesos de composición se va añadiendo una cosa a la otra en la partitura una nota a la otra en la literatura una palabra a otra en la pintura un trazo al otro pero en la fotografía no hay un proceso de composición sino hay un proceso de corte por cuatro lados y de sustracción no es un proceso aditivo sino que es un proceso sustractivo y lo mismo lo mismo con relación al tiempo no es una obra que se desarrolle yo escribí una novela en cinco años una fotografía es un instante que también se le sustrae al tiempo entonces son procesos completamente distintos uno ve a los que trabajan en composición si les dan las cuentas porque saben que se gastaron toda la vida haciendo los cuadros las esculturas las novelas pero cuando se pone uno a hacer las cuentas del trabajo de los fotógrafos resulta que toda esa vida se reduce a unos cuantos segundos porque si una foto se toma en un sesentado de segundo la vida de un fotógrafo se vuelven cinco segundos de imágenes de sesentado en sesentado eso rinde si me entiendes entonces todas estas vidas dedicadas a la fotografía en el hecho real cuando se suman los instantes de toma no hay uno que llegue al minuto entonces ahí está también el origen de un idioma es un idioma o sea la fotografía es algo que hemos visto surgir a diferencia de todas las artes nunca sabremos como surgió la música ni como surgió la escultura cambio la fotografía sabemos exactamente como surgió y estamos siendo testigos de como está surgiendo el idioma para hablar de la fotografía lo decía con más claridad que nadie Benjamin cuando decía los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan leer la imagen eso lleva implícito la existencia de un idioma completo de un A a la Z total que permita la alfabetización ¿sí? y la creación de los lectores de la imagen es tal vez una una categoría que no había existido antes en la historia ¿sí? una educación que también enseña a leer la imagen con la misma exactitud que lee los textos esto ha sido muy difícil porque la fotografía ha estado en constante evolución desde el primer momento no ha habido una década en que no haya habido un invento que la haya abierto un nuevo espacio dentro de eso en esa inestabilidad idiomática en esa inestabilidad objetual es muy difícil tener la distancia para hacer una búsqueda conceptual y lingüística precisa porque no es el decantamiento de la estatua que uno la puede ver para siempre ahí y estudiarla a fondo sino que esto es algo que está completamente en movimiento todo el tiempo y de ahí tal vez la dificultad para poder definir todos estos temas puntuales sobre la fotografía que es muy rara porque en las artes todo el mundo lo que pretende es ver los originales son las colas para ver los originales en los museos en las inauguraciones de las exposiciones para ver los 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 originales y en cambio los originales fotográficos viven una muy intensa vida privada nadie los ve ¿sí? el el original fotográfico es exclusividad del mundo secreto del fotógrafo él es el que conoce sus negativos y nadie más yo nunca he visto en mi vida una exposición de negativos de originales ¿sí? y entonces ahí nos seguimos con 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 unos problemas que a mí me parecen muy bellos por ejemplo esos originales que deben ser expuestos a la luz ¿sí? que la luz es la que les permite buscar su nueva forma no los puede ver nadie están completamente ajenos encerrados en su vida privada esa mentalidad de del original secreto y fuera de eso en un negativo ¿por qué? ¿sí? o o un original digital que tampoco es que sea menos extraño ¿no es cierto? son realmente un par de categorías muy difíciles de entender ¿sí? son matrices es una huella luminosa ¿qué es eso? y si seguimos digamos pensando que el original pues tiene un ancho un largo a pequeña profundidad así sea digital lo digital también es físico ¿no? se le ocurre a un fotógrafo que no quiere esto sino que quiere solamente una partecita entonces fuera de que no sabemos muy bien ¿qué es ese original? tenemos que enfrentarnos a la una posible fraccionación del del problema ¿sí? lo que nos amplía todavía más el 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 panorama y la impresión de ese original que es lo que vemos pues nos sigue enredando el asunto porque entonces ¿cuál es el original? ¿sí? el la impresión o sea el negativo o el o el rao digital son plausibles de interpretación como las partituras ¿sí? un negativo se interpreta como una partitura y para eso se ha desarrollado algo tan complejo y tan y tan severo como el sofeo que es el sistema de zonas en que igual que la música queda repartida en escalas el espectro visual queda repartido en zonas y el fotógrafo expone revela e imprime por esa zona igual que un músico toca por solo por favor re pero nos trae a cuento entonces esa duplicación de uno original ¿sí? impresión ¿cómo decirle a eso con exactitud y sin que nos cree confusiones? y fuera de eso por la misma tecnología o por el mismo medio hay otro otro frente que se abre que es el de la acumulación de toda esta de toda esta información o sea los archivos ¿sí? los archivos ya sean los archivos físicos metidos en gavetas o ya sean los nuevos y grandes archivos digitales colgados en las nubes son unos archivos que el tiempo los está cambiando más o menos notoriamente incluso podemos pensar que el negativo numérico o el original numérico nunca nunca va a estar fijo siempre va a estar en continuo movimiento es un 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 original que que cada instante va a estar haciendo mínimas alteraciones de pixeles ¿sí? que quien sabe que vaya a pasar dentro de un tiempo porque es que las fotografías más antiguas todavía no tienen dos siglos ¿sí? o sea no podemos tener una una previsión no sabemos que vaya a pasar ¿sí? con con el archivo y sus formas hacia el futuro ¿sí? además hay 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 archivos originales matrices negativos como les queramos decir que son alterados ¿sí? voluntaria o involuntariamente ¿sí? lo que crea aún más conflicto para la definición del original ¿sí? hay hay en la vida privada de de los de las fotografías hay casos maravillosos y es como las copias siguen su vida se vuelven muy famosas y los originales están desaparecidos que es que es el caso reciente de la famosa maleta mexicana de Cornel de Robert Capa sus fotos de la guerra civil española fueron son muy famosas pero los negativos estuvieron perdidos nadie sabía y sabía dónde estaban hasta que por una larga investigación que liderada por su hermano Cornel Capa desde el ICP en Nueva York fueron encontrados recientemente o sea hace cinco años ¿sí? durante medio siglo esas fotografías conmovieron la conciencia política de occidente y sus originales estaban desaparecidos ¿sí? por no hablar de los que ya sí desaparecieron para siempre por ejemplo en la prensa colombiana en los en los periódicos colombianos en los años de la violencia ¿sí? en la década de los cincuenta los negativos que tomaban los fotógrafos para la prensa y principios de los sesenta eran incinerarios semanalmente por razones aparentemente de organización que no tenían sus departamentos fotográficos constituidos o sencillamente para desaparecer la prueba forense porque esa es otra de las funciones del del original ¿sí? que es por lo menos tan importante como el original artístico el original de la fotografía científica etcétera que es el original forense ¿sí? ustedes van a inaugurar la semana entrante una exposición de Sadi que su principal carga es la forense o sea y por ejemplo ¿cómo puede considerarse un negativo que nunca se detiene como la foto original numérica que siempre está en perpetuo movimiento puede considerarse eso como una prueba forense si está en constante cambio si puede ser alterado sin dejar rastro puede ser eso avalado como prueba forense hay muchos aspectos más que me gustaría tratar pero no sé si ya me estoy extendiendo demasiado pero en general podría decir que hay como una tendencia a que la historia esté construyendo una historia o bien sin originales o al contrario en que todo es original pero que el término original tal como lo concebimos que es una concepción decimonónica muy marcada por lo que es el original del arte no tenga mayor cosa que ver a la hora de la verdad con la fotografía y para eso quiero leerles para terminar una cita una cita del gran fotógrafo Paul Strand de neoyorquino inmigrante de familia inmigrante checa uno de los grandes precursores de la fotografía directa en una carta sus alumnos les dice la fotografía no es un atajo para llegar a la pintura para llegar a ser artista o para cualquier otra cosa por otro lado si la cámara y sus materiales os fascina y motiva vuestra energía y respeto aprended a fotografiar descubrid primero que puede hacer esta cámara y estos materiales sin ninguna interferencia únicamente con vuestra propia visión fotografiad un árbol una máquina una mesa cualquier trasto viejo hacerlo una y otra vez modificando la luz observad lo que registra vuestra película descubrid los resultados que se obtienen con los distintos papeles y gradaciones las diferencias que pueden obtenerse utilizando uno u otro revelador y en qué forma estas diferencias cambian la expresividad de la imagen el campo es ilimitado inagotable sin salir de las fronteras naturales del medio en resumen trabajad experimentad y olvidaros del arte del pictorialismo y de otras palabras en mayor o menor grado carentes de sentido por último y para disipar cualquier duda en torno al origen de estas reflexiones quiero terminar con una cita del enfermo imaginario de Moliere cuando Argano el enfermo le pregunta a su médico y decidme señor ¿cuántos gramos de sal deben echarse en un huevo? y el médico le responde 6 8 o 10 pero siempre en números pares al revés que en los medicamentos que siempre son impares ustedes dirán si estas palabras quedaron bien de sal si quedaron con sabor a remedio gracias gracias